Bueno, no se han matado a todos. Sí. Ahora que salen en F. Los nuestros están tomando C. ¿Esperamos a que lo tomen o salen en F? Salen en F, sí. Te sigo, te sigo. Ahora que volverá. Intentaremos matar a esos snipers. Vamos a la casa. Vale, ahí hay uno. Perfecto. Hay otro detrás de la casa. Son dos, eh. Ok. A la derecha de la casa hay dos. Son tres ya. Uff. Me están disparando desde otros sitios diferentes. He matado uno. He matado a otro. He matado... Me he matado a tres antes de morir. He hecho plam, plam, plam. Voy a grabar.